Este es un 2015 Jeep Patriot. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor con 4 cilindros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Las características incluyen el sistema Infoentretenimiento Uconnect, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, controles en volante, indicador de temperatura exterior, regía para equipaje, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 5,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.